por la alianza Fuerza y Corazón por Aguascalientes. Gracias en esta campaña. Mucho sol. Sí, muchísimo. Hoy se agradece que está un poco nublado. Pues justo a la mitad de la campaña, gracias por el espacio y por permitirme esta entrevista porque así podemos llegar a muchísimo más hogares. Muy contenta por el agradecimiento, por el acercamiento y por el recibimiento de la gente por todas sus muestras de cariño cada vez que vamos a tocar una puerta. Nosotros los que somos los candidatos a diputados locales, eso es lo que más se reconoce. Nos permite esta cercanía de casa por casa, saludarlos a cada uno y recibir todos sus comentarios, buenos, malos, también son bien recibidos porque esta cercanía y esta sensibilidad te permite tomar mejores decisiones. ¿Qué es lo que te dice la gente? Bueno, primero, ¿qué tipo de personas está conformado? ¿De qué grupos de edades? ¿De qué grupos socioeconómicos? ¿Qué gente conforma este distrito? Fíjate que es uno de los distritos más grandes. Ha habido una redistritación, por eso hay confusiones de que si estaba en este distrito o en el otro. Tú sabes que Aguascalientes es uno de los estados más seguros para vivir y por eso muchísima gente se ha venido para acá y ha crecido la población. Entonces, nuestro distrito es de los más grandes. Tenemos una lista nominal de más de 70 mil electores, más de 60 colonias, 78 secciones y al estudiarlo y al caminar el distrito nos hemos dado cuenta que la mayoría de la población son adultos mayores, mujeres jefas de familia y personas que tienen alguna discapacidad, que es por quienes vamos a trabajar sin descuidar a nuestros jóvenes que sí quieren estudiar, que sí quieren seguir trabajando y también a todos los hombres, jefes de familia que todos los días se parten el lomo por sacar a sus hijos y a sus hijas adelante. Entonces, cuando platicamos con ellos hay muchísimos comentarios, pero uno de lo que nos dicen mucho los adultos mayores es que no tienen miedo, que les han tratado de infundir, de que si ellos votan por Xochitl se les quitará su pensión de 65 y más. Entonces, ellos poco a poco se han dado cuenta y han investigado porque saben que ya es un derecho constitucional y que este programa no inició en esta administración federal, sino que desde hace muchísimos años, en el 2000, en una administración panista, fue entregado este programa, este gran proyecto, que además nosotros decimos qué bueno, se lo merecen, han trabajado toda su vida y son quienes más lo deben de recibir. Y entonces, tener esta tranquilidad nos ayuda muchísimo para que ellos tomen la mejor decisión. Están amenazando con que Xochitl va a quitar las pensiones, los programas sociales. Son ellos los que ya se la están robando, los que ya quitaron a los de 70 y más. Sí, claro, y todas estas pensiones, en qué forma y en qué manera. Pero lo mejor, porque la gente dice lo que ellos quieren, escuchar propuestas, que con Xochitl no va a ser hasta los 65, sino a partir de los 60. Y eso se agradece muchísimo porque todos vamos para allá y pues la gente lo ha recibido esto muy bien. Y así como esta propuesta, muchas de Xochitl que nos ayudan muchísimo aquí en el distrito. Hay una que va muy de la mano, que entre Xochitl y Leo Montañez, y que nosotros en la legislatura podemos impulsar, que son manos que sostienen. Y son estas manos que cuidan a algún pariente, a algún familiar que tiene una situación de salud un poco desfavorable. Y que ellos, por estar al pendiente, les impide salir a trabajar. Y Xochitl nos cuenta una anécdota de una mamá con un niño con autismo, que no podía salir a trabajar por tener que cuidar al niño, porque de verdad, literal, es estar como una sombra, pegaditos a ellos y a ellas. Entonces, pues aquí en Aguascalientes y en este distrito ha sido muy bien vista esta posición y esta postura, porque muchos lo viven día con día, ¿no? Y como esta propuesta, hay muchas que son muy sensibles, que son muy humanas a lo que cada uno va necesitando. ¿Y cuál es la propuesta de Arlene Muñoz para el trabajo legislativo? Vamos, no eres una mujer que llegue nada más se siente ahí en la curul, es muy activa. ¿Cuál es la propuesta? Mira, son dos cosas. Tuve la oportunidad de ser diputada federal y ahí agarramos un poco de experiencia, también para no prometer cosas que no son. Como legisladores estamos comprometidos con el presupuesto, lo analizamos, lo aprobamos, lo etiquetamos, pero también revisamos que haya sido destinado para lo que se etiquetó en su momento, que así es como se va a seguir trabajando. Y uno de los temas que más nos pide la gente es la seguridad. Hoy lo comentábamos, Aguascalientes es el tercer estado más seguro para vivir, pero ellos también lo quieren ver en el día a día en su casa, en su colonia, que no le roben su monedero o la batería. Entonces, en eso poder gestionar más presupuesto para más cámaras, para que ellos los puedan estar videovigilando y monitoreando 24-7. Ese es uno de los temas. Y otro, como diputada federal, tuve la oportunidad de regresar todos los sábados a tu colonia. Ese es un programa que se tenía, tú sabes, que es un comentario de la ciudadanía, de no regresan solamente en el voto. Y eso nos dio la oportunidad de estar cercanos. Pero hoy, como local, pues eso te da muchísimo más tiempo, porque en lo federal te tienes que ir a México. Hoy en lo local, pues esta cercanía, que es lo más importante, la sensibilidad para tomar las mejores decisiones. Xochitl Galvez tiene propuestas, tú tienes las tuyas, Leo tiene las suyas. ¿Cómo armonizarlas? Fíjate que eso es lo más padre, que se va a poder trabajar en equipo desde los legisladores federales, la gobernadora, gobierno del estado y municipio. Este trabajo en equipo. Tuve la oportunidad de ser integrante del gabinete, que yo siempre lo he dicho, que la gobernadora Tere Jiménez ha hecho historia, no solamente por ser la primera mujer gobernadora, sino también por haber hecho su primer gabinete paritario, donde tuve la oportunidad de estar administrando un fideicomiso que administra los parques industriales de gobierno del estado. Y ella siempre nos decía que se trabajara de manera transversal y que todos hicieran equipo para dar soluciones, que eso es lo que la gente quiere. Y con esta bandera, pues trabajamos este tiempo que estuvimos ahí, pero hoy, pues en esta trinchera, después de su apoyo, primero Dios, como legisladora, igual en este trabajo en equipo, en todas las áreas, porque repito, la gente lo que quiere son soluciones. ¿Cómo sí lo vamos a hacer? Fíjate, yo soy mamá, siempre dicho que de mi bebecito, de a quien admiro, Diego Guerra, muchos lo conocen, tiene 24 años, y platicando con él y mi propia experiencia, cómo adquirir una vivienda. Y pues yo tengo 40 años, tengo 5 años, pagando un crédito, que fue a través de Foviste, que lo pude sacar la casa, que es su casa. Bueno, todavía no, porque no la acababa de pagar, porque es a 30 años y Dios sabrá dónde voy a estar. Poder apoyar, etiquetar más presupuesto al Instituto de Vivienda, que está haciendo las cosas bien, para que hombres, mujeres, jóvenes, puedan adquirir su casa, que esa es una realidad. Y que hoy aquí en el centro de la ciudad, en este distrito, que son colonias de muchísimo tiempo, que mucha gente las heredó, o el esposo se las dejó, o por mil circunstancias pueden tener, pero hay quienes no pueden adquirir una. Entonces esto nos da el escucharlos, cuáles son sus necesidades, y poder trabajar para ellas. ¿Cuáles son las necesidades, o cuáles son las peticiones que tienen? ¿Y qué tanto coinciden con la plataforma propuesta y con la plataforma del partido? Claro, mira, una de las propuestas, la gente lo que nos pide es que su barrio, por así decirlo, porque tú sabes que son de los barrios más históricos y emblemáticos en Aguascalientes, la purísima, el Encino. Yo crecí en el barrio del Encino, y hoy que tocamos hay muchas casas solas, que quedaron intestadas, o que el dueño o la dueña ya se fue a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo poder apoyarlos en que su barrio se vea chulo? Que además es una de las propuestas de Leo Montañez, ¿no? Y como muchas de las personas son adultos mayores, ¿cómo ellos pueden transitar que sea de forma más segura? Rehabilitando sus banquetas, sus guarniciones, sus calles, y nosotros desde esta trinchera poder etiquetar el presupuesto para que también sea una realidad. Ahora, es importante que voten por ustedes, pero que también voten por Sorche, porque ahorita la llave está cerrada. Yo no sé cómo le hace Tere para tantos programas, proyectos y demás que saca adelante con los presupuestos restringidos. Pero sí es importante que a nivel federal también ya haya una empatía. Claro, esto de tener temas que son partidistas, porque si eres de este partido, votaste o no votaste, creo que nuestra gobernadora lo ha quitado aquí en Aguascalientes. Un tema importantísimo es el Seguro Popular Aguascalientes, que aunque a nivel nacional se quitó, pues aquí se cuidó y se permanece. Por eso cuando vamos a las casas les damos este mismo mensaje del por qué Cisóchil, como tú lo comentas, pero también que hagan esta balanza. El distrito tiene otra particularidad, querido amigo, que es gente que su nivel académico es mínimo de preparatoria, es gente que estudia, es gente que se prepara, es gente que conoce y con quien tienes un diálogo siempre muy respetuoso, pero que también te cuestionan y eso te hace estar más preparada, crecer y más informada. Entonces, esto para que ellos puedan tener respuestas acorde a lo que quieren. Y hoy eso es lo que ellos ven, cómo esta cadenita que con Xochitl va a poder hacer un gran trabajo la gobernadora y ellos lo que les decimos, esta balanza donde ellos pueden ver cómo puede estar otros estados sin estar comparándonos, pero cómo en Aguascalientes seguimos continuando siendo de los mejores estados, referentes no solo nacional, sino también internacional, y cómo pueden ellos decidir, quiero seguir viviendo en un estado tranquilo y donde vivo en paz. Pues Arleth Muñoz, candidata a diputada local por el Distrito 11, ¿un mensaje que les quieras dar a la ciudadanía? Pues así, invitarlos este 2 de junio, en sus manos está el futuro de México, nosotros apoyamos a la presidencia Xochitl Galvez en la fórmula al Senado, fórmula ganadora, Toño Martín del Campo y con nuestra querida amiga Chulla en el Distrito Federal 2 y 3, porque a lo abarca en el Distrito 11, en el Distrito 2 con Moni Becerra, Distrito 3 Federal con Paulo, en lo local nuestro querido amigo Leo Montañez, que va por la reelección para dar continuidad a todos los proyectos, y en el Distrito Local 11 su servidora amiga Arleth Muñoz, este 2 de junio les pedimos el apoyo para la coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes. Gracias Arleth. Gracias, bonita tarde.